Ahora mis profesores me informaron que debemos aguardar acá en el lugar hasta que lleguen las autoridades de migración. Que tienen alrededor de una hora de llegar acá. El tiempo de quedarse un poco de tiempo acá, el acta debe ser labrado en este lugar, en este lugar. Así que van a venir a labrar a la gente acá, todo lo que estamos acá vamos a estar. Si quieren comer a la hora de almuerzo, tenemos acá un poco de comida, agua, si se sienten mal, tenemos un poco para los médicos. Y así que le podemos ofrecer eso y en cuanto a la comunicación. Si quieren hacer un mensaje, yo tengo la otra radio, el señor me transmito, yo transmito por radio y mantenemos la comunicación. Entonces queremos hacer un mensaje, el derecho a una llamada. Por ejemplo, solicitamos la comunicación vía telefónica. Con algún equipo que ustedes pongan, pero necesitamos llamar a nuestra gente, no hacer una comunicación en una frecuencia que es de la fuerza de seguridad. Entonces solicitamos una comunicación para que nuestro vocero pueda hacer la comunicación formal a las autoridades diplomáticas de lo que está pasando aquí. Ya que una hora es bastante tiempo ya y ahí ya pasamos a carácter de retenidos. Tenemos que dar esa figura de retenidos ya, porque tampoco podemos avanzar, tampoco podemos reforcer. Entonces tenemos que hacer costar también una laica de eso. Entonces, Pablo, solicitamos el teléfono. Sí, le solicite un teléfono satelital, capitán. Yo no expongo, yo particularmente no expongo un teléfono satelital. Yo les digo a otros compañeros que tienen que son de equipo diferente. Y claro que cuando venga la comitiva voy a pedir que le acerquen sí o sí un teléfono satelital para que puedan hacer la llamada antes de que se haga el acta. Por un lado, por otro lado, en nuestra legislación, esto que usted llamó de retenidos se conoce como demora y puede durar hasta seis horas. Demora. No es detención, no es detención de ninguna forma porque la detención se hace en plagrancia, tampoco es aprehensión. Solamente ustedes están demorados acá hasta que lleguen las autoridades y podamos hacer el acta. Como les dije, voy a pedir que traigan un satelital así. Antes de que hagan el acta usted puede hacer la llamada. Y una vez más, van a comer, tomar agua, se sienten mal. Pablo, Pablo, yo le voy a dejar constancia. Él tiene su calificación jurídica a nuestra situación. Nosotros tenemos nuestra calificación jurídica a nuestra pretensión. El Ibertransit está garantizado. Nosotros no sabemos por qué estamos siendo detenidos en la vía pública. Entonces, correcto, él tiene su interpretación jurídica que después se va a evaluar en nuestro escenario. Porque también nosotros tenemos que dejar constante la calidad de interpretación jurídica que nosotros tenemos. Estamos en carácter de retenidos. En eso va a constar el llamado que voy a hacer a las autoridades diplomáticas de mi país. Para que accionen todos los resortes consulares y le exija al gobierno paraguayo la inmediata liberación para poder circular libremente en este país. Por el Mercosur, por razones, por los tratados internacionales. Le agradezco. Apenas tenga la satelital. Sí, listo. Estamos atentos acá. Muchas gracias. Mucho gusto.